Pues sí, he visto el vídeo y la verdad es que es una pena que haya subido tanto la gasolina, pero eso es allí, en España, que la gasolina se han puesto de acuerdo para, vamos, estafaros. Mirad, el precio aquí es 1,79 el galón. Un galón es 3,8 litros. Es decir, podéis dividir casi por 4, 1,79.